Hola que tal mis chulas, bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentren muy bien. Mi nombre es Mary para todos los nuevos, bienvenidos sean cada uno de ustedes, muchísimas gracias por darle play a este videito y estar aquí acompañándome en un video más mis bellas, gracias por estar siempre dándome su apoyo, se los agradezco infinitamente. Y bueno mis bellas, el día de hoy quiero compartir con ustedes un diseñito inspirado en estas fiestas patrias, ya saben que cuando se dice un tema yo me emociono y les traigo mil y mil diseños relacionados a lo que estamos en temporada, en fiestas. Bueno ustedes ya saben como me traumo yo con los temas, entonces no se me vayan a asombrar si ven uno que otro temita de estas fiestas patrias. Así que espero les guste mis bellas, pero el día de hoy también estamos de fiesta en el canal porque tenemos una colaboración con mi amiguita Asinorep Neos. Muchísimas gracias mi bella por aceptar esta invitación a hacer este colaborativo conmigo, te lo agradezco de todo corazón y sabes que te aprecio muchísimo y eres muy especial para mí. Y bueno mis bellas, en la cajita de descripción les voy a dejar el video de mi amiga Vero para que vayan a ver su propuesta para estas fiestas patrias, ya que ese es el tema principal de este colaborativo. Y ahora sí mis chulas vamos a comenzar, voy a estar realizando estas dos uñitas, tanto el dedo del anillo como el dedo índice, voy a estar haciendo el mismo diseñito y voy a estar ocupando la técnica navaja. Ya saben que esta técnica pues consiste en tener nuestra navajita o algo planito para poder separar el acrílico. Yo creo que todas ya sabemos de qué estamos hablando, pero si notan en mi canal no hay ningún videito de estos y ya saben que pues lo que yo no experimento en mi mesa de trabajo no se los comparto. Entonces pues esta fue la oportunidad, fue la primera vez que yo utilicé esta técnica, así que si ven un error ahí pues me disculpan pero es la primera vez y tengo que practicar muchísimo más. Y creo que noté después unos ciertos puntitos que pues se los voy a dejar saber para que ustedes pues si los pueden corregir lo hagan. Aquí estoy aplicando el acrílico, se dieron cuenta que empecé con el rojo, blanco y verde. Iba a hacer mi idea de hacer la bandera de México, pero en realidad noté que el verde que estaba utilizando no era el verde, la tonalidad de la bandera. Entonces pues seguí aplicando más colores para poder hacer como lo que es en los trajes típicos o algo parecido que ya ven que tienen muchísimos colores. Entonces pues más que todo me inspiré en eso y estuve aplicando pues varios colores en diferentes tonalidades haciendo pues este efecto de la navaja. Aunque en realidad no me quedó a la perfección, pero creo que si tú quieres que te quede súper rectecito y bien bonito, lo que puedes hacer es aplicar el acrílico, luego quitarlo con la navaja y después ya cuando esté bien seco pues pasarle la limita para que esto quede bien rectecito y ya entonces puedes aplicar la siguiente capa de acrílico o del color para que entonces esto te quede súper súper recto y bien 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 bonito. Yo no lo hice porque pues no se me prendió el coco en ese momento, pero bueno de las experiencias aprendemos mis bellas. Voy a estar aplicando este amarillo en color como amarillito, mostaza, está súper bonito y me encanta también. Lo estuve comprando en mi tienda cerca de mi casa, pero más que todo lo compré para este tiempo de otoño que se asoma. Pues entonces pues créanme de que me encantó y pues lo quise utilizar. Voy a estar aplicando también nuevamente el rojo y voy a estar aplicando otros más colores, pero no les voy a estar compartiendo prácticamente que todo porque es la misma técnica que estoy utilizando casi en todo. Entonces ustedes se van a aburrir de tanto estar viendo, pero sí les aconsejo esto mis bellas, que traten la manera de limpiar bien también la zona donde están barriendo. Porque después también noté debajo de las uñitas que quedó como residuo o manchadito de todo lo que había dejado. Pero son cositas que son mínimas, pero a la hora de la hora si te pones a ver bien bien detalladamente las uñas, pues sí las notas. Y también pues si quieres hacer un trabajo profesional, pues creo que todas esas cositas las tienes que mejorar para entonces poder realizar un trabajo súper súper bonito. Así que ya casi estoy finalizando y por último voy a estar aplicando este color rosita como un fuchsia bien 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 encendido. Este si no me equivoco habría en la oscuridad. Es de la marca Mia Secret y me encanta porque de verdad le da vida a todo. Voy a estarlo aplicando mis bellas y voy a empezar a limar. Aquí les voy a dejar el limado de cómo es que yo lo realicé. Voy a estar ocupando como más o menos un tiempo medio de la velocidad de mi drill para poder empezar a quitar todo el residuo del acrílico y llevar la superficie a un solo nivel para que esto quede súper bonito. Tengan muy en cuenta también de que no lo barran mucho porque si no se llevan ciertos pedazos de acrílico ya que no estamos encapsulando. Entonces esto fue lo que me pasó en algunos espacios que me lo llevé. Como por ejemplo si se dan cuenta ahí en el blanco ya le pasé varias veces en algunas esquinitas y me llevé el acrílico ahí le quité otro pedacito. Y bueno pues tengan paciencia mis bellas si no quieren quitárselo así y tienen más tiempo pues también lo pueden hacer con la lima de mano. Y también van a poderlo hacer solamente que les digo de verdad que se van a tardar un poquito más de tiempo. Por eso también es importante desde la aplicación cuando lo estamos aplicando tratar la manera de llevar un nivel exactamente o tal vez no exactamente pero sí muy parejita en todos los tonos para que entonces no nos cueste tanto a la hora de limar. Porque si no lo aplicamos bien desde un principio pues también eso nos cuesta un poquito. Y seguimos mis chulas voy a estar aplicando el amarillito en el dedo meñique, también en el dedo de en medio y en el dedo pulgar. Este amarillo lo estoy colocando con una delicadeza porque tiende a manchar muchísimo. La verdad que mancha demasiado mis chulas entonces como que lo trataba la manera de aplicarlo así bien despacito, bien delicadito y a pesar de que tiene mucha velocidad ustedes se dan cuenta que sí me tardé bastante porque tampoco soy muy buena aplicando lo que es pues la uña completa de un solo color en acrílico. Me cuesta bastante todavía y bueno pues voy a estarla rellenando por completo y después de aplicar este acrílico voy a estar utilizando un glitter que estuve realizando yo y me encanta, lo uso casi para todo porque le da mucha luz a las cosas que le aplico a este glitter. Me gusta bastante y hablando de este glitter les quiero invitar a que vayan a participar al mix que estoy sorteando en mi canal. Aquí en la cajita de descripción también se los voy a dejar para que puedan ir a participar. Ya faltan muy poquitos días para yo poder sacar a la ganadora y así poder enviar juntamente con el mix Colosina los dos porque pues he tenido unos cuantos días atrasaditos ya que ustedes saben que no ha estado muy buena la cosa aquí en la Florida pero gracias a Dios ya todo se calmó, ya estamos libres de cualquier alerta y estamos de regreso con la vida cotidiana. Así que ya terminé casi de aplicar este tono en color amarillito, mostaza que me gusta bastante para esta temporada también de otoño y voy a estar aplicando el glitter en toda el área de cutícula y voy a barrer hacia punta solamente para darle ese toque brilloso, elegante más que todo yo me dirigí muchísimo en este diseño como para las personas más de oficina que les gusta estar con sus uñitas más elegantes no sé, me encanta esta forma de demostrar las patrias porque no siempre van a haber personas que les guste mano alzada en las uñas o 3D entonces esto me pareció una muy buena idea para estas chicas que les gusta celebrar las patrias pero no tan al extremo, ¿verdad? espero de verdad que me entiendan y aquí estoy ya repasando lo que es las líneas en color negro porque se dieron cuenta que no quedaron perfectas y pues quise corregirlas con un gel en color negro y voy a estar aplicando un gel, el gel finish para poder pegar mis cristales en toda el área de cutícula y solamente en las dos uñitas que hice pues esta técnica navaja y voy a curar el lámpara y será todo mis bellas espero de verdad les haya gustado muchísimas gracias mi Vero por aceptar esta colaboración que Dios te bendiga y te quiero muchísimo y a ustedes las quiero muchísimo mis bellas gracias por su apoyo y nos vemos para un próximo videito bye